visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país no tengo diáloges es un tesoro tres maná tesoro artefacto se gira agrega un maná rojo y se pone un contador de stage girarlo sacrificar esto agrega x maná de cualquier color donde dice el número de contadores de ésta qué loco es guau está muy bueno o sea el turno que entra se va a cargar con un contador de stage no es una piedra de tres que te da un rojito y lo cargas al otro turno va a tener un contador de stage nada más total de turno lo usas para castear otra cosa y se pone el contador en el otro turno recién con cifra lo cual es en turno 3 turno 4 lo usas también en turno 5 ahí lo podés sacrificar por dos maná en turno 6 lo vas a poder sacrificar por tres maná extra me parece jugable me parece jugable me parece jugable realmente o sea no es las piedras de manada no las piedras que son los ramps de coste 3 la suelen tener jodida muchas veces porque no no sabemos realmente cuán buenos son esto no fixea no es el no es el celestus no el celestus se terminó jugando porque fixeaba ganaba vidas robaba cartas todo medio loco gracias ruba y por esos 30 misazos 30 rubo le sigue la carrera y cada vez a cada vez saldami tremendo gracias hermano como siempre como va si es un tesoro también ponele que tenés sinergia con los tesoros que eso puede llegar a sumar que es verdad es un detalle importante ese que sea un tesoro no es cualquier cosa también porque debe tener alguna con un convito medio loco en ese sentido también me parece me parece jugable realmente es una piedra de manada que te puede llegar a dar un montón de maná y no tan no tarda tanto en hacerlo es que prácticamente cualquier mazo que aproveche el maná extra es como que saben que incluso en un mazo control en un propio mazo control en un mazo que quiere jugar tipos celestus va a ser mejor en general no pero digamos tener un artefacto y dando vueltas que en turno 67 te va a dar 34 maná extra si querés es muy bueno es más o sea si lo piensan al ser tesoro incluso está muy bien para jugarlo en un mazo que tenga goldspan dragon directamente o el goldspan dragon dice cuando sacrifiques los tesoros el goldspan dragon dice cuando sacrifiques no si tus tesoros tienen sacrificar los agregados dos manadas de cualquier color no dice tus tesoros tienen a no esta es la versión es una habilidad del tesoro que lo puede sacrificar para agregar dos y no es muy relevante realmente de todas maneras me parece que esta carta se debería poder jugar en algún lado y la verdad que es cierto sea el hecho de que sea tesoro le puede llegar a sumar algo importante también pero es como que es una piedra de maná que te rampea y en dos turnos después ya te empieza a dar como maná extra de en serio o sea te hace saltar de 3 a 5 en turno 4 no en turno 4 tienes 5 maná en turno 5 si querés puedes sacrificarla y te da dos maná para jugar un drop 7 en curva en turno 5 ponele por sí solo está muy buena esta carta está muy bien esta carta es un sí es un sí tiene que haber más de un mazo que la pueda aprovechar está muy bien sólo agrega maná pero es un tesoro o sea si puedes aprovechar los tesoros para cosas ni siquiera es que sólo agrega maná vamos a ver qué encontramos para hacer con ese cartón pero debería llegar debería llegar debería llegar seguimos hold for reigns esto es un pacifismo y la criatura encantada tiene pagar 7 maná el controlador lo sacrifica y roba carta un pacifismo que da la opción de pagar 7 para que se sacrifiquen y roba carta y si en algún partido esto va a ser molesto que el oponente pueda sacrificar el bicho para robar si pasa que bueno pagar 7 maná en un draft no es tan fácil tampoco no debería llegar a 7 maná y tiene que poder tomarte todo el turno 7 no me parece que me parece que no está mal es como que de última le da como cierta vuelta de tuerca al pacifismo como para decir bueno que no sea que no sea directamente no maná este bicho no hace nada no sé si no está mal pero dar partidos en los cuales no va a estar muy bueno también también es cierto que el efecto de pacifismo en algunos drafts es mejor que en otros también es muy difícil evaluar estas cartas en el aire porque hay muchos sets en los cuales muchos sets en los cuales hay muchas cosas para sacrificar los bichos entonces el pacifismo o muchos bichos con con efectos de común habilidades no creo que la carta la robas vos no el oponente no dice encantar criatura la que tú encantar no va a tocar bloquear y tiene o sea la criatura encantada tiene la habilidad de pagar 7 sacrificarla y robar si la cantura encantada tiene la habilidad la puede activar el controlador de la criatura encantada no el controlador del del encantamiento no yo estoy leyendo bien vamos a leerla de nuevo en chate que tu candidata con log and has 7 hold for ransoms controller sacrifice it a sacrificar el encantamiento no la criatura leí completamente mal la carta chicos pido perdón totalmente mal es siete maná el controlador del controlador del encantamiento sacrifica el encantamiento y roba entonces el dueño del bicho puede pagar siete maná para liberar la criatura y hacer que el oponente robe una carta la leí completamente mal la ley del aire creyendo que la había entendido muy interesante entonces hay que tener muchísimo cuidado en serio con este naipe porque es temporal el asunto el oponente puede pagar siete maná para sacar el encantamiento de encima y darle una carta al rival pero la criatura se libera me gusta nada me da una vuelta de tuerca medio loca sí o sea al final del día si uno juega un pacifismo no querría darle al oponente la chance de liberar el bicho no entonces es peor que un pacifismo exactamente pero vamos a un siete maná en los partidos los partidos que se estira mucho no hay mucho tradeo y no está no 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 o sea de nuevo o sea enchante de criatura no puede atacar ni bloquear y tiene o sea la habilidad está en el bicho si la habilidad está en el bicho la puede activar el controlador del bicho muy interesante la verdad que hay que vueltas de tuerca le van buscando a las cartas a veces para como hacer versiones distintas muy lindo si 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 pagas el rescate ahí tal cual miren este este es el acto of treason del set en lugar de costar 3 cuesta 4 y te rampea te da una fichita de tesoro interesante en general en construido estas cartas no son muy jugables depende alguna versión hemos tenido algunas que si muy específicas tipo no la indefiores bueno ahí con las cuestan un maná estas en general no esto cuesta 4 con una ficha de tesoro que está bueno se puede fixear rampear las fichas de tesoro también van a ser importantes en el set en draft para asfixiar los colores también se supone no se está no tengo idea qué está pasando ahí involuntar employment pero fíjense cómo le van buscando la vuelta para modificar las cartas de siempre para que hagan cosas distintas dependiendo el set en el que está me encanta poner votaciones en cartas comunes en comunes me encanta a ver si alguien se atreve 3 maná 3 3 vigilancia arroya cuando entra al campo crea una ficha de tesoro o sea yo realmente no no es infrecuente no es común vigilancia arroya que crea una ficha de tesoro 3 maná 3 3 o sea que más tiene que hacer una carta magic para que la podamos jugar en un mazo no hace 10 años esta carta no podían existir directamente olvídate algo no sea no como puede tener tantas habilidades un gato mugriento que suena común esas comunes de las este juegas un draft y las tiradas después de las usas para viste para armarte algo ya no tenés manate vigilancia arroya o sea hay que dar esta carta no podemos decir que no llega es una locura lo que pasa es que ha cambiado tanto lo que hacen los mazos de construido y tienen tanto impacto las cartas que se juegan que uno diría ahí pero la verdad no hace mucho pero te está poniendo la ficha de tesoro se arranpea y es una 3-3 con vigilancia arroya no se puede decir que esta carta no llega hay algo hace hay tantas opciones que al final del día probablemente la terminas descartando porque hay mejores cosas pero es un rampeo también es como que hay mazos que juegan el posaderito porque necesitan la ficha de tesoro para rampear sí o sí esto te pone la ficha de tesoro también es un drop 3 no es un drop 2 es una 3-3 con vigilancia o sea qué quieren que les diga o sea no puedo no puedo descartarla esta carta tengo que decir que algo tiene que poder hacer en algún deck de construido esto debería ir bien es un buen bicho y te da una ficha de tesoro no 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 hay no hay vergüenza en jugar esta carta sinceramente en encontrarle el mejor mazo para aprovecharla no tiene que ser un mazo agro no tiene que ser un mazo estompe ni nada de eso no el bicho tiene que ser tiene que servir y te tiene que servir el rampeo ponele hay peores hay mucho peores creo que esa es la frase que tenemos que gastar al final del día no pero escucha que hay peores mira el chat dijo que llega el chat votó que sí con el 85% de los otros no en draft es distinto en draft no sé cuán buenas es muy buenas seguramente debe ser buenísima igual puede ser pero pensando para construido no 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 podemos decir que no tremendo realmente hoy hay muchas otras cosas hace 10 años era otro juego este directamente no sea tremendo esto es de commander también esta es de commander pero la agrega igual esta es marí 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 the killing kill the killing quill reman a 32 siempre que una criatura contra el oponente muere exílela con un contador de egipto asesinos mercenarios y brimones con todas las tienen toque mortal y siempre que una criatura hace daño de combate a un jugador puedes remover un contador de egipto de una carta que ese jugador posee en el exilio si lo haces roba una carta ok un montón de cosas los que jueguen commander con esto que van a pasar bomba esta es la killing quill she's a killer quill está bueno hace muchas cosas no sé cuántos comandantes de asesinos hay y de mercenarios mercenarios que controles dice vamos seguimos esta si son del set es haber una de commander suelta ramas mayhem patrol 2-1-2 amenaza cuando ataca la criatura objetivo tiene más o menos también el turno blitz por 2 me encanta me encanta esta mecánica me encanta esta mecánica porque en turno 2 bajas este bichito lo tenés ahí en el campo pega 2-2-2 amenaza en turno 5-6 si consideras que no necesitas este bicho no querés tener este drop 2 en la mesa lo lo matás es más si en turno 2 lo querés matar porque te faltan tierras ponele lo blitzeas y le pegas 2 al oponente y robas carta directamente no ni hablar podés usar no truco de combate no porque esto es conjuro o sea tenés que no tenés que ponerlo antes no es un truco necesariamente pero lo puedes sacrificar para robar turno 2 no tenés la tercera tierra bueno no me la juego lo mato blitz p2 y robo carta muy buena la mecánica cuando a mí lo ha ido me encanta me encanta esta mecánica muy muy interesante es una combinación de dash con evocar ponele no una combinación de esas dos quizás qué pasó acá con morfeo orfeo mister orfeo la roca se llama mister orfeo la piedra esta es la buena piedra 4 manados 4 legendario rino guerrero no siempre que ataques duplica la fuerza de un micho esta vez con el 41 ponele ponele que hay peores realmente hay peores gracias milo por ese primazo ahí no sé si disparó la notificación puede ser a veces twitch está gracias por ese resumen gracias a vos está bien si ya no la verdad que no sé si darle un no instantáneo tampoco porque y ponele que si tenés bichos muy bifis vas a jugar con bichos muy bifis esto puede como poner un montón de daño en el campo pido ahí está milo gracias hermano pero es que el bicho propio o sea si es 2 4 pero puede pegar 4 está bueno porque puede tiene un impacto automático en el partido se supone no si bajamos bajamos en turno 4 y pegamos con un bicho le duplicamos la fuerza automáticamente que está bueno por eso no lo quiero descartar no es un drop 4 que tiene un impacto en el partido en teoría si estamos atacando lo bajamos pegamos en el drop 3 y le duplicamos un drop 3 que pega 4 pega 8 hay peores pero ha habido muchas mejores versiones de estas cosas también no en general cuando las cartas dependen de otras cartas para funcionar son un poco peores entonces esto depende que estés atacando con algo también no es un drop 4 que si estás solo no te va a jugar mucho el partido no es un dragón 4 4 que hace algo todo el día es una 2 4 que duplica está bien no es un jugable pero para mí tiene un poquito menos de valor que algún drop 4 que se la banque solo realmente no y es una legendaria que no sé quién va a ser un mazo de commander solamente por el nombre me parece no va a ser un mazo de piedras un mazo que tenga todas piedras directamente seguimos un priscita estaba lindo con un priscita jugaba night club es el night clover tan 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 graciosos los magos primero racoon city ahora night clover tan tan chistosos en lugar de ser night club que es como un club nocturno este es el night clover es un chango que tiene un club que creo que es tipo como no no porque así se dice también a los a los los abates no tipo a los a los los batés de es el night clover ha 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 Genial. Cuando entra al campo, las criaturas que contan tus oponentes tienen menos uno, menos uno hasta el final del turno. ¡Opa! Y Blitz por tres. ¿No? Digo chango, pero chango es como decir persona, no aplica para ser humano masculino. Está bien, hemos tenido cartas de este tipo. ¿Cuál fue la última carta que tuvimos así? ¿El caballo tal vez? ¿Se acuerdan que había un caballo, tres manados a dos? Que daba menos uno, menos uno, y tenía protección contra blanco, o daba menos uno a las criaturas blancas. Y esto tiene Blitz. O sea, el Blitz está bueno, ¿ah? ¡Opa! El Blitz está muy bueno acá. Entonces, tres maná, menos uno, menos uno, a las criaturas del oponente nada más, y robamos cartas después. Está lindo, está bastante lindo, está bastante jugable. En algún partido es... ¿no? Pues esta opción te permite hacer el efecto y robar cartas después. Me gusta. Pegas un poquitito ahí también el quilombo, está lindo. Lo importante es que le da como un pseudo-cicleo a la carta. Muy bueno. Muy bueno. La masacre de la guerra, bueno, ese era un cartón, ¿eh? Ese era un naipe, mamadera. Qué bichazo. Bueno. A ver, chat. A ver, chat. Qué difícil que está, ¿eh? La verdad que no tengo idea. Este ciclo de cartas con estos costes están tan difíciles porque... Voy a insistir con esto. El power level de estas cartas para mí radica en el hecho de que se puedan jugar en tantos mazos diferentes. Este es otro de esos bichos que es para Monorred o para Rakdos o para Gruul o para Shund. Se puede jugar en todas esas combinaciones de colores. Uno diría, bueno, cualquier carta roja se puede jugar en... Es verdad, ya lo sé. Pero es como que no es una carta Shund necesariamente, ¿no? Cuatro maná, tres, tres, prisa. Siempre que una de tiras de controlas con prisa ataca crea una ficha de tesoro girada. El tema es que es tres, tres. Tres, tres. Es como que se pisa con lo que... Si uno está jugando un drop cuatro con prisa en un mazo que tiene muchas criaturas con prisa, ¿no? Porque la joda es que pegues con... Entra este bicho si pegás con el bicho pones un tesoro pero si pegás con este bicho y con otra criatura que tiene prisa que jugaste antes pones dos tesoros, ¿no? Si yo tengo bajo un drop tres un drop dos con prisa un drop tres con prisa un drop cuatro con prisa cuando pego con este pongo tres tesoros, ¿no? O sea, porque pongo un tesoro por cada criatura con prisa que ataca. Entonces, si juego un mazo con todo bicho con prisa cuando entra esto puedo pegar con otro bicho que tengo en el campo O sea, es lo mismo Puedo tener un drop tres con prisa y bajar esto un turno cuatro y atacar con el drop tres No tengo que pegar con el drop cuatro Pero la joda es que... La joda es que el mazo quiere estar pegando, ¿no? O sea, querés... El drop... Cuando bajás un drop cuatro un mazo que tiene todo prisa querés que el drop cuatro haga... ¡Pah! ¡Pum! Como el cuatro cuatro arrolla de... O sea, querés que el bicho entre, pegue Porque el tres tres a través de quién va a poder pegar en turno cuatro Está bueno con la... Con la Socken Sun con él está bien Es una buena carta Si fuera tres cuatro No podía ser tres cuatro, ¿no? Cuatro tres También Tenía más chance de ser cuatro tres Antes que tres cuatro ¿Qué dicen? A ver la votación Cómo quedó Está muy difícil, ¿eh? La votación El chat dice que no llega Está muy jodido porque Lo que pasa es que crear tesoros Los creas girados los tesoros Pero Y hay que tener un mazo con muchos bichos con prisa Si no, dice un día, ¿no? Con kumano Tipo, bichitos que tengan prisa que puedan atacar en algún turno y, ¿no? Está bárbaro Pero le gana la pulseada realmente a otro bicho con prisa Lo que me duele Lo que me duele en la cabeza de esta carta es que en general prisa se asocia Eso es para un mazo que quiere atacar realmente, ¿no? Que quiere meter presión Pero al mismo tiempo los tesoros girados Y te hacen entender ¿Dónde vas a poder aprovechar un tesoro girado para los próximos turnos? ¿Sí? En un mazo que esté haciendo cosas con los artefactos y los bichitos y las fichas y tal, ¿no? Al mismo tiempo Al mismo tiempo si jugamos en turno 3 esto con Kalain ¿No? Es otro drop 4 Lo que pasa es que todos los drop 4 así va muy bien con Kalain Pues si jugamos turno 3 Jalana con Kalain es buenísima si jugamos Pero turno 2 Kalain turno 3 este bicho entra 4-4 pego pongo otra ficha de tesoro y voy haciendo ¡Oh! Ponele Se justifica ahí tal vez Quizás capaz porque se puede jugar en Rakdos también No está mal No está mal Las criaturas con Blitz si tienen prisa o sea son con prisa también entran con prisa y se mueren y roban carta me parece una buena voy a darle un sí sí, sí ¿Qué onda Dripus ahí? Le voy a dar un sí pero ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo acá no tengo palabras acá no tengo más que cebarme un mate realmente porque mira, no llega dicen por ahí me vuelvo loco qué difícil está este set qué difícil está este set tres maná conjuro regresa hasta tres criaturas de coste total tres del cementerio al campo no llega dicen en serie alguno dijo que no llega es muy fuerte esto viejo es muy fuerte es hoy en día no es muy fuerte está bien es fuerte se acuerdan que teníamos una carta negra ¿no? tal cual o sea había una carta negra de estas que ponía un contador de amenaza y un contador de toque mortal si recuerdo bien igualmente ese conjuro podía revivir hasta dos bichos nada más y esto puede revivir tres criaturas de coste uno que ese otro no podía hacerlo ¿no? o bueno un coste cero y coste ¿no? este puede traer hasta tres bichos la verdad o sea es otra herramienta para jugar bichitos que se mueren que te dejan value que vuelven a entrar es como ¿por qué no jugar blanco en el mazo que va a jugar el bichito este de un maná rojo que cuando muere exile las primeras dos y podés jugar una carta al otro turno y jugar gast y jugar murciélago y jugar esto y lo otro y después tres maná regreso tres bichos pin vuelvo a hacer todo lo mismo que antes o sea en ese mazo va bárbaro va bárbaro aparte los bichitos chiquititos los de un maná no es muy fácil que terminen exiliados probablemente terminen en el cementerio no es que el oponente te va a exiliar las criaturas ¿no? si tenés todo bichito chiquitito que los vas a matar vos vas a hacer gancho carne pin pin en ese mazo esto trae tres bichos de un maná del cementerio todo el día esto es espectacular es insoportable insoportable hay que ver si vale la pena jugar blanco en esos decks sinceramente pero es como y por ahí no podés jugar cuatro tampoco ¿no? con vea con blitz no sé por qué con vearía con blitz ahí necesariamente los bichos con blitz son son más caros en general ¿no? los pones como más barato con blitz en histórico imaginate tal cual en histórico peor más fuerte todavía instantáneo sí instantáneo sí de diversas formas de diversas formas hasta el día no me sorprende ver la carta es como que el primer impacto fue como pero la que la leyó está bien está bien hoy en día las cartas hacen esto está bien está en tono con todo lo que está pasando cuando reviva tres bichos de un maná vas a decir en serio hermano incluso revivir un drop 2 y un drop 1 está muy bueno también pero tiene que ser un mazo de bichitos chiquititos que sacrifite los bichitos no, no, no es para esto no es cyborg en contra de removal no es para jugarlo proactivo no para no, talía no, chico vas a jugar talía esto no mazo con talía el pedo ¿para qué? esto es no, 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 no no es eso no es cyborg en contra de control esto es para jugarlo proactivo cyborg en contra de un mazo que te va a matar los bichos jugás otra cosa no jugás esto ¿qué vas a hacer? ¿vas a revivir un drop 3? ¿cuatro drop 3? en lugar de jugar una carta que reviva un drop 3 ¿qué vas a hacer? ¿un drop 2 y un drop 1? ah, jugás otra carta de tres maná que haga algo esto es para jugarla en un mazo que se mate los bichitos se sacrifique los bichitos y vuelve a traer los bichitos pin, 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 pin vuelve a traer los bichitos insoportable imagínense revivir revivir un ghast 1-1 un murciélago y uno del rojo este que cuando muere puede jugar una carta así un chapelota tres maná y traes tres bichos de esos terrible está loco hermoso ¿qué es esto? ¿qué puede hacer, hermano? listo ya está ya está acepte cargo no puede ser así bueno seguimos plas plasma jokey se llama esto plasma jokey hockey hockey no hay días que se la pase entrando y salen es tremendo plasma jokey cuando ataca la criatura que contrae un oponente no puede bloquear tiene blitz por tres hermoso fíjense las comunes con blitz van a estar todas con blitz se va a tener mucho cuidado en cuántos blockers dejamos dando vuelta ¿no? cuántos va a haber que tener cuidado tener en cuenta las opciones que hay con blitz en el formato ¿qué es este bicho? es un boxeador troll ogro guerrero cuando este bicho ataca crea una ficha de débil 1-1 girada y atacando que cuando muere hace un daño wow ¿qué? ogro guerrero 4-4 cuando ataca crea una ficha de demonio de débil 1-1 girada y atacando de las que cuando mueren hacen un daño ¿no? y tiene blitz por 4 o sea de últimas es 4 maná te pego 4 el bicho se muere robo carta y pone el 1-1 ahí te caga palos este naip o sea dependiendo dependiendo de si necesitas poner un bicho en la mesa o no pero un mazo agro que curvea pin pin en turno 4 mete esto con prisa te pega 5 cuando muere esto robo una carta queda el token dando vuelta te caga palos pugnacious pugilist se llama ¿no? es que el hecho de poder pegar 5 con prisa por 4 maná imagina estás jugando un draft y estás como calculando la carrera de daño dejo esto para bloquear te pego y lo ponen en derecha hace 4 maná pega 5 es mucho es infrecuente igual no es una común ¿no? pero super poderoso super poderoso no es para construido pero va a haber unas idas y vueltas de daño en draft que va a ser muy jodido jugar quizás tremendo seguimos silenciadora de rafini cuando la silenciadora de rafini entra al campo de batalla confabula confirmado que es confabula y cuando muere la criatura objetivo que controla el oponente hace menos tiene menos que es la fuerza de la rafini para drausito va a estar linda en construido está medio jodido me parece estas cartas no suelen entrar como drop 3 pero confirmamos por lo menos que es confabular que todavía no había leído que era confabular ¿no? puede ser una 3 maná 2 o sea no está mal y creo que en draft tampoco es muy buena tampoco ¿no? porque es como que en draft dar menos 2 menos 2 ponle que la podes bufear con algo en el quilombo tal vez esta es la carta de los chicos de five colors no sé si va a llegar realmente casi que por ser infrecuente ni siquiera si en draft es muy buena tampoco es hincha pelota pero no es una locura tampoco trataremos de hacerla llegar en un draftcito aunque sea aquí va seguimos ¿qué carajo? Kraken 4 maná 6-6 oh por dios ya estoy listo para ver una habilidad de espantos trampel ward 2 al principio de cada combate si esto está enderezado cada oponente puede girar una criatura enderezada que controla si lo haces gira este bicho y crea un pescado imbloqueable ¿qué? me estás jodiendo me estás jodiendo pero a ver vamos a lavar de nuevo no termino al principio de cada combate si si esto está enderezado cada oponente puede girar una criatura enderezada que controle si lo hacen gira este bicho y crea un pescado uno o sea la verdad que si me hubieran dado este spoiler no me gastaba tanto en defender o sea vamos vamos por partes es al principio de cada combate lo que significa que el oponente puede tanto girarla en teoría antes de que nosotros ataquemos como girarla para que no la podamos usar para bloquear en algún escenario ¿no? pero digamos tiene que girar un bicho esto arrolla ni hablar que si no tiene nada para girar está al horno pero digo te va dando criaturas imbloqueables y es muy gracioso porque una de las cosas por ahí malas que tienen estos bichos es que a veces el oponente puede tipo te gira un bichito y esto no bloquea pero o sea te da bichos si necesitas ir bloqueando cosas de última te da chamblocar todos los turnos no te va dando chamblocar todos los turnos en el campo como que no es gratis tampoco ir girando una cosa porque te da pescaditos o me equivoco ¿cómo tardó la notificación ahí? me parece que todos estuvimos ahí atrás espera que no llegué a ver me perdí la notificación porque está como con un delay tremendo twitch hay días ¿qué onda hacer hermano ahí? ¿cómo va? ¿cómo va eso? ¿todo bien? me perdí la noti chicos y no llegué a ver ahí está farquímedes gracias por esa sub level 1 ahí hermano tardó en una banda la notificación gracias farquí por esa sub gracias por esa por el apoyo me parece impresionante impresionantemente loco como siempre como siempre los bichos que le dan opciones al oponente son peores que los que no porque esto le da opciones al oponente pero es como que te ahoga realmente gracias naranjo también por esos nueve misazos gracias bro por el apoyo esto no tiene no tiene buenos escenarios tiene ward 2 aparte ward 2 cosa de que no lo vas a matar tan fácil tampoco entonces si el oponente no tiene bichos que quiera girar wow es tremendo es que lo estoy leyendo varias veces para terminar de asimilar porque en general estas cartas no son tan buenas en general son cartas que parecen muy buenas y después empiezas a jugarlas y te das cuenta que nunca hacen lo que querés que hagan pero es como que tiene ward 2 o sea ni siquiera es que lo bajas y si el oponente se lo quiere sacar de encima se lo saca de encima así nomás y listo el tema es que va a lo que voy es esto si el oponente tiene bichos supongamos que el oponente tiene siempre bichos disponibles para girarlo todo el día cosa de que esto no ataca nunca pero te va dando pescaditos te va dando bichos con los que podés atacar bloquear o sea no es que es gratis tapearlo se acuerdan de no sé del desecration demon por ejemplo cosas así el desecration demon lo podía girar sacrificando criaturas no girando que a veces era un poco más doloroso pero se ponía contadores arriba o sea no es que esto pone bichos va poniendo criaturas con gancho acá sí o sea y es un bicho gigantesco a bard es una locura este cartón este sí fíjense que no es casualidad que sea azul tampoco pues era joda este sí que es un bicho para jugarlo en un mazo agro este bicho queremos jugarlo en un mazo que esté metiendo quizás de cyborg también en algún partido en el cual el oponente por ahí calce justo incomode sorpresa amigo que sorprenda también está bueno pero para jugarlo depende hay que buscar la vuelta para jugar en un mazo que te esté cagando a palos cosas de que salís ahí y metes turno 4 metes esto ahí toma arreglate le decís ¿no? de cyborg puede sorprender en algunos decks gracias aaron hermano por eso 26 también gracias bro por el apoyo ahí ¿cómo va? de cyborg puede sorprender no depende del machá por ahí calza justo bien porque dice el bicho se protege tiene guard 2 insoportable arrolla me encanta que arrolle tremendo tremendo que arrolle es hermoso casi que quiero jugar en lugar de jugar estompi jugamos cynic para jugar esto como tope de curva directamente hermoso muy lindo diseño no es impresión no es una bomba no es que gana solo el partido hay formas de controlarlo pero tiene pinta que poner pescaditos sin bloqueables lo aparente no puede todo el día darte pescaditos sin bloqueables tampoco es muy bueno en contra de decks tipo y set control por ejemplo cosas así esto te revienta te cuesta 3 maná el fading hope tiene 6 de resistencia no lo matas en la vida no tenés bichos para girarlos si te arruina te arruina qué buen bicho tremendo la verdad no esperaba es que la verdad que en un set de tantas cartas tricolores uno no espera que haya una carta monocolor que te quede guau y esto qué pasó acá sobre todo un kraken estamos acostumbrados a que los kraken cuestan 38 maná y no hacen un poco de nada este es barato gigantesco y el guard 2 es como que si no tuviera el guard 2 no estamos hablando de este bicho ya estamos hablando de otra cosa hace rato pero el guard 2 es como no y si estuvo medio complicado es un poco mejor de lo que parece igual tremendo bicho seguimos vamos a quedar en el kraken todo el día lo pronto es que no sé cómo hago para meter el kraken en un mazo en un mazo de los nuevos no se lo pueden dar ninguno no, los mazos multicolores no el remove al esper lo mata bueno ahí está encontraste algo parado seguimos votación acá ascendancy rivetier que hace esto siempre que sacrifiques una criatura puedes regresar una criatura objetivo de coste menor del cementerio al campo girado y esto solamente se puede hacer una vez por turno estos son los que nos conectan internet acá tal cual siempre que sacrifiques una criatura puedes regresar una criatura de coste menor al campo girada una vez cada turno qué difícil que son estas cartas de interpretar yo no pasa que son permanentes que van y que como que no interactúan con necesitan que el resto de las cartas todas las cartas que necesitan que el resto de las cartas ayuden a hacer cosas son siempre difíciles de evaluar porque se dan cuenta que la mayoría de las cartas que se usan en construido son cartas que juegan solas el partido no cartas que dependen de que lo demás estés haciendo para jugar no sé si se fijan la mayoría de las cartas que se juegan en estándar en todos estos formatos son cartas que juegan el partido solas y la bajás y hace lo que tiene que hacer la saga de Kiki el wedding announcement gancho carne pumba pim pim esto es algo que necesita que estés haciendo otra cosa para poder trabajar entonces como que cómo hacemos para saber si vale la pena o no si están las tierras están las trillans las trillans de cada una de estas combinaciones de colores porque puede ser muy bueno sí pero ni por sí solo no juega el partido es el tema pero yo estoy siempre inclinado a este tipo de cartas a darles un no en general le voy a dar un no antes que un sí a ver qué dice el chat ahí en la votación pero el chat dice que no me parece que no depende de que estés trabajando muy bien con todo el resto del mazo y no es que la otra es distinta la otra para mí tiene un poco más de potencial el requerimiento de la otra es muy diferente sigo creyendo que la la expert puede llegar a jugar el partido la voy a seguir defendiendo esa guardia esa es muy fuerte veremos pero creo creo que si una AP vale la AP es una win condition veremos pero esa es una win con a esta le va a dar un no la verdad me parece que no llega de main deck no creo que llegue en el mazo correcto y de cyborg no sé quién quiere jugar esto la verdad una muy buena carta también pero no la veo llegando en construido la verdad seguimos rivetiers decoy miren esto 2 maná 3-1 humano guerrero debe ser bloqueado sí o sí y tiene blitz por 4 lindo drop 2 o sea por 4 maná pones la 3-1 en el campo con prisa ataca el oponente la tiene que bloquear sí o sí con lo que tenga cuando se mueve roba una cartita este bicho va a haber que tenerlo presente en el draft porque de última si bajas un no sé bajas un drop 4 drop 3 drop 4 que muere en contra de este lo ponen así tac 4 maná te lo mato robo y aparte lo que tienes que puede hacer inbloqueables otras criaturas tal vez tipo si lo ponen te deja un solo blocker quiere filtrar daño haces esto pac y lo ponen lo tiene que bloquear sí o sí con algo y filtra daño con lo demás muy bueno para estas cartas en draft suelen y de última en turno 2 es un bicho de 2 maná construido no creo realmente no es muy bueno pero lindo knife seguimos qué es esto voy a chequear no tiene pinta que sea muy importante creo que hay una habilidad de blitz ahí abajo probablemente que cuesta 4 maná no lo encuentro acá está esto es riveter attacks 5 maná 4 4 cuando este bicho muere crea un token de bribón 2 2 que entra girado y tiene blitz por 4 o sea puedes pagar 4 maná entra este bicho por 4 una 4 4 que pega y que cuando se muere roba garta y ponemos una 2 2 girada o 5 maná 4 4 que cuando muere pone una ficha 2 2 girada como te cagan a palos las comunes en este formato en el draft las comunes directamente ¿qué es blitz? pagamos el coste de blitz el coste alternativo de blitz y la criatura entra con prisa al campo al final del turno se va a sacrificar y tiene cuando se muere roba garta para draft tal cual vuelve a las magias me pone me pone feliz me gusta las comunes te boxean realmente te boxean hermano tremendo ¿no? uuuh la la ¿quién se arma el masito el masito el masito de commander de rocococo el rey del cabaret y esto 3 maná x 3 1 cuando entra en el campo si lo castigamos puedes buscar en tu rey una criatura de coste x o menos y menos y ponerlo en el campo es 3 1 está cuidado es legendario pero ¿cuán horrible es este bicho? ¿qué baraja puede jugar este cartón? porque tutorial en magic es muy fuerte ¿no? entonces por 4 maná es una 3 1 que te busca un bicho de un maná y lo pone en el campo por 3 maná puedes buscar un bicho de coste 0 por él ese interés por 5 maná 3 1 que busca un drop 2 es una carta para commander o para brawl ¿no? es un bicho que puede tutoriar criaturas en tu mazo de brawl esto en inconstruido no debería llegar 4 maná 3 1 que pone un bicho de un maná en el campo es jugable si lo comparamos con tipo en alquimia con la capitana por ejemplo no llega ni en pedo ¿no? en alquimia 4 maná 3 3 vigilancia que pone un drop 3 entonces 4 maná 3 1 que pone un drop 1 ahí no llega ni en pedo es que es fuerte ¿no? pero está claro es que elegís vos pero el impacto en el partido va a ser siempre menor no importa que elijas te dejo te dejo elegir 100 veces por 4 maná ¿qué bicho de coste 1 pones en el campo? la capitana te va a ganar 89 veces o sea no 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 está lindo si lo hubieran hecho 3 3 quizás pero 3 1 tiene pinta está duro sinceramente buen buen naipe este naipe está duro está duro en serio está loco pero no estoy seguro que valga la pena realmente seguimos la galería de los bribones locos con juro que coste 3 por cada color regresa hasta una criatura de ese color del cementerio a la mano no está mal en general 3 maná el average como la media es a devolverse 2 criaturas a la mano esto se puede devolver 2 o 3 o 1 también porque es por cada color hay que tener cuidado pero se supone que en draft esto es muy bueno porque hay muchas cartas multicolores muchas criaturas multicolores de muchos vamos a jugar 3 colores todo el día entonces si jugamos ribetir o maestros o me olvidé como es la O ribetir maestro que hoy que dije umbra pero no era umbra era obscura o jugás obscura vas a tener criaturas de múltiples colores entonces te traes un bicho multicolor otro bicho multicolor está bueno no es una locura pero esta es de commander también esto le hace daño a cada oponente que controla más tierras que nosotros igual a la diferencia y después crea una ficha de tesoro por cada daño hecho mirá vos wow le hace daño a cada oponente que controla más tierras que una igual a la diferencia y que damos fichas de tesoros igual al daño hecho de esta forma oh wow esto tiene pinta de estar bastante roto ¿no? en commander tipo rampeas con con artefactos ponele y haces no sé un daño a uno dos daños a otro y pones tres fichas de tesoro medio loco pero tiene mucho potencial ¿no? o sea en el late esto puede poner 38 fichas de tesoro ahí sí está bueno ¿no? me dirán no estoy seguro pero tiene pinta de ser muy poderoso esta es otra de commander es batsy queen negociate 5 maná 3 3 prisa humanadvisor se gira el oponente objetivo crea x fichas de tesoro donde x es el número de tesoros que has creado de este turno siempre que un oponente castea un hechizo o activa una habilidad si maná de un tesoro se ha usado para castear o activar esa habilidad pones un contador más uno más uno en la criatura objetivo luego roba una carta ok es un comandante para un mazo de tesoros es un comandante para un mazo de tesoros que no crea tesoros no crea tesoros al oponente le pone tesoros nada más no tenés que acompañarlo con todas cartas que crean tesoros si no no hace nada no si que raro que loco hay muchas cartas que hacen tesoros pero es loco que el comandante no ponga tesoros no veímos que carajo es esto dice widespread theft encantamiento de tres maná tiene hideaway cinco a ver que hace por favor siempre castees un hechizo multicolor crea una ficha de tesoro siempre castees un hechizo multicolor crea una ficha de tesoro luego puedes pagar un maná de cada color como dice acá si lo haces puedes pagar puedes jugar la carta de exilidad sin pagar el coste de maná a ver amigo tres maná hideaway cinco cuando castees un hechizo multicolor crea una ficha de tesoro luego puedes pagar cinco maná y jugas la carta gratis esto es como esas ofertas que te dicen esto te sale doscientos euros si pagas trescientos euros te doy esto gratis pero te estoy pagando ya te estoy pagando que me estás dando gratis no me estás dando nada gratis te pagas cinco y lo jugas gratis y pagando ya estoy pagando es como que te llevas cuando te quieren esas ofertas mentirosas que carajo igualmente no me parece horrible porque poder empezar con esto y crear fichas de tesoro por cada hechizo multicolor es bastante poderoso es que todas estas cartas de hideaway están tiradas para atrás es como que de nuevo tres maná hideaway cinco cada vez que atres un hechizo multicolor pones una ficha de tesoro y después puedes pagar cinco maná para jugar la carta que escondiste no está mal es otro permanente de coste tres que entra al campo y no hace nada y hay que acompañarlo con un montón de hechizos multicolores esta se juega en el en el niv misset se juega cien por ciento ahí va seguro en el niv misset es buenísima la verdad que han tenido mucho cuidado con las cartas de hideaway cosa de que no se rompa la mecánica las han hecho como los más lentas a propósito bien bien cuidados en shu y o shea puede ser este me interesa saber qué opinan este me interesa saber qué opinan porque este estamos acostumbrados a que los rinos son fuertes a veces cuando son jugables cinco manás cinco tres workshop worship impronunciable cinco tres arrocha cuando entra al campo tres vidas cuando muere creamos un rino cuatro cuatro y tiene blitz por seis o sea por seis lo bajamos con prisa entra gana tres vidas puede pegar y cuando muere robamos carta y ponemos un token cuatro cuatro cinco tres hay peores uff qué difícil porque hay peores el tema es que este sí es un bicho que si te lo exilian es un desastre este sí te lo enganchan con vanishing verse el trackstrux era mucho mejor el trackstrux decía cuando deje el campo pone la ficha 3-3 cuando deje el campo no importaba cómo lo dejaba te lo mataban te lo exiliaban te lo abrían a la mano lo que fuera ponía la ficha 3-3 esto tiene que morir arrocha que está bueno ni hablar te da tres vidas no te da cinco que es una diferencia también y las fichas 4-4 en lugar de 3-3 que eso está bien pero tiene que morir ahora el blitz está bastante bien también seis maná parece mucho pero estamos pagando seis maná para ponerla cinco tres en el campo que va a pegar un turno va a ganar tres vidas va a robar una carta y va a dejar un token cuatro cuatro atrás está bien tiene que haber un mazo que la pueda castear de en serio o sea tiene que poder castear un drop cinco llegar a tener seis maná eventualmente es un poco mejor de lo que la hoy temprano le digo no sé si llegamos a jugar esto pero o sea no está mal porque el impacto está bueno en el campo no está bueno el impacto poma pone un bicho pega robó una carta ganó vida cuando murió con un blitz ponele que la bajas por cinco maná pero es que es difícil buscarle un arquetipo también es que es muy loco pero si piensan es como que ¿dónde la juegan? ¿en qué arquetipo jugás esta carta? en un mazo que esté en un yun con tesoros que llega a tener seis maná y pero en Stumpy ¿cuántos drops cinco jugás en un mazo Stumpy? muy caro para jugarla en un en un Stumpy de de bichitos ese es el tema y puede ser una carta de Cyborg está bien un mazo Ramp no quiere jugar esto porque si jugás Ramp es como que el daño que le vas a hacer al oponente poniendo esto con prisa es irrelevante si no le estás pegando al oponente que le pegue cinco no importa las vidas es como es una mecánica defensiva también ¿no? es una carta muy interesante decir que no llega también es una locura porque la carta está bárbara hace todo ¿no? mira la rana por ejemplo la rana tiene prisa la rana tiene prisa entra y ataca es como que se juega se juega de Cyborg la rana y los mazos que la juegan por eso porque entra y ataca y esto no entra y ataca esto entra te da vida y ataca por seis no voy a decir que no llega porque es un buen cartón una buena carta quiero ver dónde dónde la terminamos jugando el dibujo está hermoso realmente me encanta el diseño este set está muy bonito les estoy dejando el trabajo sucio a ustedes porque la verdad que no no sé qué miren esto si aturas en un boy cuatro manás cinco cuatro arroya cuando a este bicho le hace daño de combate a un jugador mira la primera carta de tu biblioteca y puedes jugar tierras puedes jugar mira la primera carta de biblioteca puedes jugar tierras del tope de tu biblioteca o castear hechizos de coste menor o igual que el daño hecho del tope de tu biblioteca sin pagar su coste de manada si no lo haces pon esa carta en tu mano y tiene blitz por cinco ¿se entendió todo lo que hace? cuatro manás cinco cuatro arroya dice cuando le hace daño al oponente miramos la primera carta del tope podemos jugar tierras del tope del mazo ¿no? o podemos castear hechizos del tope del mazo de coste menor o igual que el daño que le hicimos al oponente gratis si no lo hacemos esa carta del tope la robamos y tiene blitz por cinco o sea entra por cinco maná como una cinco cuatro arroya que pega y si le pega si esto le pega al oponente le pega cinco y la carta del tope es un drop cinco un drop cuatro un drop tres la podemos jugar gratis y si no la podemos robar directamente y cuando esto muere roba carta qué bueno que es ay ¿por qué? ¿por qué las cartas tienen que ser tan buenas y porque cuestan cuatro maná ya tenemos dudas cómo me molesta tener que ser así porque es una bomba te caga palos te caga palos roba carta se puede jugar con prisa es una locura cómo puede ser que estemos dudando de estas cosas qué difícil que está el juego es como que está tan duro todo no se puede disfrutar uno puede disfrutar de semejante cartón en paz porque te imaginas los partidos y decís pero pero es una amenaza tremenda este bicho es tremendo incluso entrando con blitz o sea entra con blitz te pegas te va a pegar cinco cuando muere roba una carta y te puede jugar un hechizo gratis del tope del mazo es una locura lo que hace le voy a dar un sí automático no me importa nada esta carta tiene que poder jugarse de nuevo el blitz es así la criatura cuando se castea con blitz entra al campo y se va a sacrificar al final del turno y tiene la habilidad de que cuando muere robamos cartas muere como muere no importa como muera si muera de esa manera o que muera en combate o lo que sea cuando muere robamos carta y entra con prisa y esto cuando te pega mira la primera al tope y si es un hechizo de coste igual o menor que la cantidad de daño que le hiciste al oponente con esto lo puedes jugar gratis entonces imagínense pegarle al oponente con esto en turno 5 con prisa revelamos un drop 3 lo juego gratis y robo carta cuando muere y ya le pegas sí cinco manadas pero le casteas el crack en azul y cómo estás jugando todos esos colores sí pero es que si hay una tierra en el tope por lo menos la robás la tierra eso es lo que tiene y aparte entropeando cinco de última con prisa en un mazo que está es que no se puede decir que esta carta no llega es buenísimo es un sí rotundo rotundo sí trataremos de trabajar con el cartón porque está jodido pero está todo jodido está todo difícil en esta economía diría que está todo duro creo si no me equivoco nos quedó alguna carta dando vueltas nada más alguna carta que ha salido en este ratito que creo que es un viallino medio pomelo paladrasito nada más déjenme chequear pero me parece que sí sí tenemos un viallino citizen que es un 2-2 por 2 que por 2 se da toque mortal lindo dibujo pero nada en otro mundo y creo que eso han sido todos los spoilers venimos 207 cartas de 281 estimo que deben quedar unas 30 35 cartas 30 probablemente